Hola Tauro, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Y recuerda que puedes leer nuestros 9 horóscopos temáticos ingresando directamente a nuestro sitio web Arcanos.com O de lo contrario, buscarnos en Google como El Mejor Horóscopo de Hoy Nuestros vídeos semanales y diarios Buscándonos en Google como El Mejor Horóscopo de YouTube Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Cada vídeo necesita tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea según la red social donde estás viendo esto Te demora un segundo hacerlo, pero es tremendamente valioso para el canal Y al final de este vídeo podrás ver los comentarios más importantes de esta semana Damos inicio a esta sesión para Tauro, semana 43 de 2020 Dinero, negocios, finanzas esta semana para Tauro Te sientes abatido porque las cosas según tú no han funcionado como querías, como esperabas, como habías planeado Incluso te parece que tu misma posición en el mercado financiero o productivo en el cual te mueves se ha debilitado Y digamos que hasta cierto punto eso es cierto Pero no implica que esto será algo permanente De ninguna manera Nuevos vientos soplarán para ti Una vez más la luz del sol te iluminará Y no solamente en el hermoso sentido figurado Sino en nuevas situaciones que te permitirán crecer Y no solo crecer Sino hacerlo de una manera absolutamente satisfactoria para ti Porque a veces se dan situaciones en las que uno digamos que gana su dinero Tiene ingresos y tal Pero no le satisface plenamente lo que hace No será el caso para ti Porque habrá solución Habrá dinero Habrá recursos Habrá gran satisfacción en lo que hagas Claro que en la vida no todo viene gratis Porque esto implicará algún tipo de renuncias Como dejar de desarrollar ciertas actividades en pro de otras Pero si haces el balance inteligentemente Libre de toda emoción En este caso lo nublaría todo Verás que al final siempre ganas Y de eso se trata Si deseas una lectura de tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior verás Tarjetas de crédito o débito Girando Es donde debes ingresar Hombre de Tauro Amor solteros No están del todo claras tus oportunidades en cuanto al amor Hay que decirlo Puede sí que ocurra algo Pero tiene más características de intensa pasión del momento Que algo a lo que podamos llamar amor Relación Vínculo Vale decir Nada que dure Dependerá de ti continuar o no bajo esta situación Bajo estas condiciones Dependerá pues de cuáles son tus objetivos Tus prioridades Pero yo te digo que a pesar de todo Y que esto no reúna todas las características ideales Puede resultar interesante Pero claro Eres tú quien decide al final Mujer de Tauro Amor solteras Encuentro inicial con alguien Poco auspicioso Poco claro Pero que puede ir dando ciertas pautas Ciertas señales Que en todo caso permitirán Entender Cuán sólido y estable es el terreno Bajo tus pies En cuanto a esta persona Desde ya se ve que ese terreno Pues no sería muy firme Y no porque sea una mala persona O alguien que quiera jugar con tus sentimientos Porque no No sería el caso Sino que es alguien que puede evidenciar Ciertos pequeños defectos O en todo caso características No califiquemos Que no te serían del todo gratas Puede que se trate de una persona más A la cual conozcas Pero nadie realmente especial Nadie que deje huella en tu vida Nadie que marque tu destino Eso Vendrá más adelante Trabajo para Tauro Aquellos que ya laboran en alguna organización Puede darse una situación complicada En la cual Algo que tú has hecho Que tú has logrado Producto de tu esfuerzo Tu conocimiento Tu experiencia Termine siendo utilizado por alguien más Y lo peor del caso Asumiéndolo como logro propio Vale decir Un hurto En toda regla El inconveniente aquí Es que quizás tus superiores Hagan la vista gorda Miren hacia un lado No les importe esto Porque lo único que querrán Es resultados Que si esto es tuyo O es del otro O tú lo hiciste primero Pero la verdad Eso les tendrá sin cuidado Y no solamente ellos Sino que cualquier lío Relacionado con esto Cualquier conflicto Que tú quieras plantear Ya de manera más seria Como algún tipo de reclamo Queja No sería algo bien recibido Obviamente esto configura Una injusticia En todo orden Por donde se le mire Muchas cosas van a tener que cambiar A partir de ahora Entonces Primero Que seas más cuidadoso Protegiendo Lo que alcanzas Lo que logras Lo que materializas Y a pesar De que Se entiende Que te están pagando Un sueldo Honorarios Un salario En fin Y el producto de tu esfuerzo Le pertenece a la organización Hay ciertos límites Y esos límites Deben estar claramente Delimitados Hombre de Tauro Amor Parejas Tu relación amorosa Es buena Pero Curiosamente No plenamente Satisfactoria Hay en ti Una suerte De deseo De mayor libertad Y No necesariamente Es algo Que Estés planteando En términos de Traición Infidelidad De estar con alguien más Sino En términos De ciertas cosas Que parece Tu relación amorosa Y tu pareja Pues Te han llevado A renunciar Se ve Demasiadas restricciones Como Muchas postergaciones De sueños Cosas que has querido hacer En fin Como si te hubieran cortado Las alas A esto Obviamente Se le debe dar solución Pero no Una drástica No una que tenga Cara de ruptura Eso sería lo peor No solo porque Le haría daño A tu pareja Sino Generaría Pues Tensiones Innecesarias Absurdas Todo siempre Se puede resolver De la mejor manera Con amabilidad Con cariño Con amor Con clase Mujer de Tauro Amor Parejas Sientes Sientes que Quieres descubrir Más cosas Junto a tu pareja Pero esto Como que no ocurre Como que es un sueño Que se queda solamente contigo Que tu pareja no comparte No vibra igual que tú Esto te confunde Porque te hace pensar En mil y un escenarios Cada cual más negativo Que el otro Pero son Meros productos De tu imaginación Lo que pasa es que Tu pareja está Más bien en una actitud De querer Satisfacer Ciertas cosas Y no tomes esa palabra En el mal sentido Porque puede esto Reducirse simplemente A encontrarse con ciertas amistades O hacer ciertas cosas En fin Y esto es algo en que tú Podrías ser No solamente Una excelente compañía Sino alguien De tremenda utilidad Habría que enfocar todo De otra manera Entonces Porque aunque Las cosas que ocurran Entre tu pareja y tú No sean exactamente Como tú Las hubieras querido Siempre se puede obtener Algo bueno De toda situación Dale la vuelta A esto entonces Sé inteligente Captúrale En lo que quiere Sin que se dé cuenta Por supuesto Es la idea Desempleados de Tauro Aquellos que están Buscando trabajo Parece que no estás Del todo listo Para afrontar Una serie de retos En el mercado laboral Tienes que prepararte Mejor Con más profundidad Y sobre todo Informándote Con más detalle De ciertos cambios Que se han estado dando En tu sector Tu industria Y de los cuales Todo indica No has hecho Lo suficiente Como para estar Al día Y obviamente Hay muchos Que sí lo han hecho Esto pues Te deja en situación De desventaja Y siendo así Tus opciones Se complican Hay que ponerle Remedio a esto De una manera tal Que tu empleabilidad Aumente Eso sí El tiempo siempre está en contra Así que apresúrate Muchísimas gracias Por haber asistido A una edición más Del horóscopo semanal De arcanos.com A continuación Te indico Qué hacer Si deseas Una lectura De tarot Privada Y luego Los comentarios De esta semana Si deseas Una lectura De tarot Privada Personalizada Ingresa A nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás Tarjetas de crédito O débito Girando Es donde debes ingresar Llegó la hora De leer comentarios Compartirlos con ustedes Y repartir Corazoncitos En las redes sociales Aquí me escribe Colombia Y ya hace mucho tiempo Lo sigo Bueno Lamento no entender Tu nombre Parece mujer Bueno Te agradezco mucho Por seguirme Va un corazón Aquí otro comentario Diana Hernández Me deja siempre Este mismo comentario Géminis Muchas gracias Excelente día Bendiciones para usted Con muchas rosas Muchísimas gracias Ya le respondimos también A ver En este video Me dice Germán Caizaguana Sagarvinaga Cordial Saludo a los Cercanos Desde Perú Muchas gracias José Enrique Es un abrazo De Ecuador Abrazo para ti también Muy amable Carlos Luján Yo desde Colombia Soy Tauro Y ideo Con Sagitario Bueno No sé qué quiso decir Pero muchas gracias Carlos Luján Aquí Cris Salazar Nieva Muy certero Relacionado al cambio Forzoso en el trabajo Y lo que comentas En relación al perfil Y capacitación Muchas gracias Por tu comentario Te lebro que te parezca Certero mi mensaje Y que te sea de utilidad Bueno aquí Me dicen Fabi Barra Muchas gracias A ti las gracias Rosalba Sepulveda Bendiciones Bendiciones también para ti Claudia Loaiza Muy acertado Me dice Muy amable Diana Hernández Que como ven Siempre deja este tipo de mensajes Muchas gracias Roge TPM Muchas gracias Bueno Gracias a ti Bueno acá Alguien que Enzo Domenzaín Dice que me sigue Que yo estaba en la radio Uy cuantos años Muchas gracias Por continuar Incluso ahora en redes sociales Lupita Torres Bueno Lupita No sé por qué estará la tilde Pero bueno Saludos Bueno saludos también para ti Otra vez Saludos desde Guadalajara Jalisco Diana Hernández Aquí me dice Elizabeth Fogliani Hola Scorpio Uruguay Gracias A ti las gracias Por escribir Susi Pachacama Hola Ecuador Pisces Muchas gracias Liliana Ojea Yo hace dos años que te sigo Le gusta escuchar Soy de cáncer Soy de la provincia de La Plata De Villalvira Me gusta Por ahora estoy Contraagradecida Gracias Me gustaría que lo diera más Bueno Muchas gracias Dar más No sé qué Porque esto Por si acaso Yo publico diariamente El horóscopo de hoy Aparte del horóscopo semanal La gente de Facebook Es muy activa En cuanto a eso Falta que en YouTube También lo sean Que entérense Cada día Se publica El horóscopo de hoy De arcanos.com Del Mazoto Gracias Bendiciones Muchas gracias También para ti Bendiciones igual Aquí Valeria Casco Me dice Todo es exacto Muy amable Muy gentil por eso Mar Montenegro Gracias Muchas gracias Saludos Fío Alanro Angarita Ro Bueno envía este Emoticono Este Esta imagen Muchas gracias A ti Nuevamente Esta persona Que lamentablemente No puedo leer su nombre Súper a mí Me han salido Muchas de sus predicciones Solo que como digo No tengo para una lectura Privada Pero igual muy acertado Bueno Ya tendrás Ya tendrás Igual aquí Gemma Gemma Envía esta imagen Muchas gracias Elizabeth Fogliani Ha escrito ya hace un rato Hola un gusto Siempre te escucho Y si Más que acertado Suerte Soy Scorpio Muy amable Por tus palabras Bueno y así como ven Pues la gente En Facebook Muy activa Dejando comentarios Likes Precisamente la idea Es lo que se necesita Para el crecimiento Del canal Darle me gusta Me encanta Pulgar arriba Lo que siempre Les digo Suscribirse también Al canal Ahora vamos con Vamos ahora con Comentarios de YouTube Aquí Kelly 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 Qué gracioso Hace muchos años Te sigo Creo que daban Los arcanos Con una señora Bueno la señora Es Ángela Mi madre Ya no participa En el canal Lástima que sacaron Al horóscopo de ex Los anuales son muy exactos Lo comprobé En todos estos años Que te sigo Bueno el horóscopo De exparejas Sí pues Lo retiré Porque la verdad Que no tenía El impacto que esperaba Y de eso Hace ya como Seis meses Y fíjate En todo ese tiempo Eres la persona Número 11 Que dice algo Al respecto Eso ya nos dice Pues que tanto Interesaba el tema Tu corazoncito Eduardo Dides Soy de Argentina Santa Fe Gracias Gracias a ti Osvaldo Pérez Que siempre escribe Sagitario Muchísimas gracias Desde Miami Siempre nos dice Efectivamente Otro comentario suyo Desde Miami Con su particular Manera de escribir El nombre de la ciudad Haruka Chang Siempre adivinan Lo que me ocurre Y me dan el mejor consejo Muy amable Por ese comentario Celebro que Te sea de utilidad Henry Ortiz Gracias Justo me habló a mí Este horóscopo Bueno Celebro que así sea Juana Benavides Pero dice Hola soy Sandra Padilla Bueno Entonces ¿Cuál será el nombre? Desde Colombia Muchas gracias Por tus predicciones Dios te bendiga Gracias a ti Bendiciones también Lucy Més Gracias Bendiciones From Sacramento Sacramento California Muchas gracias Bienvenida Daniel Ríos Gracias Stuart Porque cada semana Te busco para saber Cómo puedo tomar Mejor mis decisiones Ya tengo Cinco años Siguiendote Y me has aportado Mucho Muy amable Gracias por seguirme Y por tus palabras Gerardo Álvarez Hola Stuart Gracias por la lectura Saludos Gracias a ti Yolanda Méndez Hola Desde Tehuacán Puebla México Muchas gracias Por escribir Santos Su casaca Me suena Hola Stuart Gracias por tus predicciones Los llevo siempre en mi mente Y me siguen ayudando A ser mejor persona Y tomar mejores decisiones Que el universo Bendiga Bueno Tu vida Cuídate Supongo Suerte Muchas gracias Por escribir Y por llevarme Siempre en tu mente Llevar mis predicciones En tu mente Y que te ayuden En tu vida Celebro que así sea Luz Estela Osorio Voy a enmendar La escritura de tu nombre Sí bueno Lo que les digo Cuando lo escriben De cualquier manera Al menos como ya aparece En pantalla En cada uno de los videos Muchas gracias Por eso Luz Catherine Wong Como siempre Acertadísimo Saludos desde Perú Gracias Stuart Perfectamente escrito Muchas gracias Catherine Por escribir Y por seguirme Ramón Álvarez Stuart No escondé Esconté Te felicito Bueno te felicito Te sigo desde enero 2008 Caramba 12 años Impresionante Muchas gracias por eso Ramón Álvarez Evelyn López Hola Stuart Te sigo hace 5 años Muy acertado Saludos de Evelyn Desde Perú Muy amable Por tus palabras Evelyn Berta Canales Como siempre Todo muy bien Gracias a ti Las gracias Por tus hermosas palabras Y aquí Keith Álvarez Me acuerdo cuando salían en TV Desde niña los veía Ya me dijo viejo Muchísimas gracias Keith Álvarez Rosa Cáceres Hola Stuart Gracias Que cuando está bien escrito Un placer Te vengo siguiendo Desde que comenzó Desde que comenzó Supongo Quiere decir Me encanta como lees Los horóscopos Te felicito Porque asientas Ciertas Supongo He querido decir Todas las semanas te escucho Yo soy de Chile Rosa Cáceres Muchas gracias Rosa Muy amable por tus palabras Kevin Pinares Gracias Siempre me ayudó a prevenir un problema Saludos desde Perú Gracias Me complace siempre saber Cuando el trabajo de uno Es de utilidad Muchas gracias Por tus palabras Kevin Pinares Alfonso Villasiz Sí que ya he escrito Más de una vez Recuerdo su nombre Stuart Bueno faltó una R Pero ya Hermano mío Me alegro sobremanera Tu gran éxito Ya era hora Dios bendito Hermoso Y Padre bondadoso Nos proteja a todos De esta gran prueba El COVID Fuerza hermanos míos Y a ti Stuart Gracias Y enorme abrazo Felicitándote Soy de Guayaquil Ecuador Un acuariano De CEPA Muchas gracias Además por esto Pues tan sentido Y pues fuerza para todos Siguiendo las indicaciones Y con prudencia Todos saldremos adelante De esta tremenda prueba Jenny Melo Eres sensacional Y tan acertado Bendiciones Lindo Ah yo soy lindo Ah bueno Gracias Saludos desde Lima Muy amable por tus palabras Jenny Melo Pamela Negreiros Gracias por tus consejos Es una pena Pero quería que esa persona Se decidiera por mí Parece que lo va a seguir pensando Bueno ya llegará tu momento Gracias por escribir Pamela Rocío Delgadillo Jauregui Te escribo desde La Paz Baja California Sur México Soy tu fiel seguidora Desde hace más de nueve años Wow Muy amable por eso Eres muy acertado En tus predicciones A veces me asustas Pero son más cosas buenas Lo que me ocurren De acuerdo a tus lecturas Un abrazo Que Dios te bendiga Y ponga siempre la luz En tu camino Para que sigas ayudando A tus seguidores Muchísimas gracias Por esas palabras Rocío Bueno Como les digo Yo simplemente digo Lo que veo Lo que percibo Lo que siento Y esto de que sean Cosas buenas o malas Es absolutamente relativo Las cosas son Según como las tome cada uno Las calificará Robert Hooke Muy buena lectura Dahir Mi like Gracias por tus predicciones A ti las gracias Y aquí Mari Méndez Bueno Comete el error De responderle a él Debió dejar su propio comentario No estar Porque esto es una respuesta A Dahir Hola hola Cipre Los veo Bueno Siempre los veo Supongo que he querido decir No obviamente Muchas gracias Stuart Te envío a Muchas bendiciones No sé qué quieres decir Con esto Pero bendiciones también para ti Miriam Montiel Muchas gracias Muy acertado todo Muy amable Jenny Rolando Muy acertada la lectura Muchas gracias Y que sigan los éxitos Gracias a ti Daniel Soti Te veo Tiene muchos años Supongo que me dé muchos años ¿No? O que yo tengo muchos años Bueno Siempre mega acertado Muy amable Por tus palabras Lo de los años Ya no estoy tan seguro Mariano Rodríguez Creo que necesitaré más suerte En esto de las predicciones Gracias por los datos Ya puedo avanzar Bueno Ya irás construyendo tu destino Lali Wissner Hola Muy buena lectura Gracias No hay mal Que por bien no venga Dicen otros besos Muchas gracias por tus palabras Y en fin Algunos de los comentarios Que han llegado esta semana Ya saben Suscríbanse al canal Marquen la campana Bueno No sale en este momento Porque yo estoy ya suscrito Bueno Acá está arriba Las notificaciones Cuando uno recibe Hay que marcar este símbolo De la campana Para recibir las notificaciones En la aplicación de YouTube Antes YouTube enviaba correo Pero dejaron de hacerlo Hace algunos meses Y hay gente pues que no se entera Entonces una manera Es marcar la campana Suscribirse al canal Y de esa forma Al menos en la app Reciben las notificaciones Cada vez que publico un video Muchísimas gracias Sigan dejando comentarios Cuéntenme de dónde son Desde hace cuánto tiempo me siguen Cómo les ha impactado Las predicciones que publico En fin Cómo les ha ayudado en sus vidas Me encanta saber eso Compártanlo con todos Muy amables por sus palabras Hasta la próxima semana